Música Seguridad industrial y medio ambiente Soy responsable Los procesos de producción utilizados en nuestra sociedad son mayormente abiertos Esto quiere decir que una vez terminados los derivados de dicha acción son dejados sin ninguna responsabilidad en el medio ambiente donde se generan un sinnúmero de situaciones que son generadoras de contaminación y mala calidad de vida La forma en que producimos está siempre con el problema del subproducto Sin olvidar que esta manera de producir casi siempre olvida los lineamientos legales de salud ocupacional que afectan de manera grave al personal que está directamente relacionado con el proceso La toma de conciencia, la producción y su incidencia en el medio ambiente viene de todos nosotros No importa que somos los que trabajamos No importa si somos los que vivimos cerca de la fábrica Es importante que entendamos que el método de producción abierto es nocivo para todos y que el cambio a una producción cerrada es mucho más amable y por lo tanto deseable Se ha generado una serie de sensibilización por parte de las personas involucradas en el proceso productivo como lo son empleadores, trabajadores, instituciones del gobierno, etc. Instituciones que permiten que de manera metódica se logre cambiar la forma de producir y sea este el inicio de un proceso nuevo que beneficiará a todos En el proceso de producción cerrada existe la utilización de materia prima pero esta puede ser también de materiales usados lo que evita la utilización siempre de materia prima natural Esto implica que existe mayor conciencia de parte de los responsables del proceso productivo lo cual hace que las condiciones del operario sean mejores Por último, la producción cerrada implica que si tomamos prestados recursos naturales al medio ambiente logremos entregarlos de la misma forma en que los recibimos Por eso, el plantearse un proceso de manejo de residuos es muy importante Música